La Beatificación de Don Álvaro Por una tesis sobre América Sobre la Baja California Exactamente, pero que luego no practicó mucho su doctorado en Letras durante su vida Bueno, yo creo que como profesor de Historia no, pero sí tenía como una especie de base humanística Que hacía que no se entendiera especialmente bien a los de la Facultad de Letras ¿Eso lo notaste? Sí, lo noté mucho, porque yo en esa temporada, bueno, en esos años coincidí como rector Y él era el gran canciller, el segundo gran canciller de la universidad Y vi que él tenía especial sensibilidad, cosa que no es tan frecuente para los estudios de Letras, Humanidades, etc. O sea que le estoy muy agradecido y le tengo una gran simpatía En el gobierno de la universidad y de la facultad se notó su cancillería Bueno, me está feo decirlo porque yo era el rector, pero podría decir que lo que yo hacía mal lo hacía bien Entonces, la verdad es que sí, porque era una persona muy serena y al mismo tiempo muy enérgica A mí siempre me admira la gente que consigue ser esas dos cosas a veces Te decía las cosas con mucha claridad y te animaba a hacerlas Yo creo que, a pesar de que yo no fui muy brillante, fue una buena época para la facultad Y para la facultad de Letras en concreto Para la facultad de Letras, sí Y los profesores que ahora trabajamos en Letras, bueno, yo no estaba aquí Pero los que se formaron aquí, ¿crees que le deben especialmente algo? Bueno, yo creo que fue el lanzamiento de la gran investigación En la medida en que podamos hablar de eso Que siempre hemos investigado, pero también por el nivel español económico de entonces Es que no era muy alto, pues en plan más bien modesto Pero él nos animó a lanzarnos en proyectos de investigación ambiciosos Y nos ayudó, nos orientó para conseguir los medios económicos también Y humanos que nos hagan falta O sea que se notó mucho su presencia y se nota hasta el día de hoy O sea que diríamos, el programa de becas, ¿crees que está en el fundamento de lo que hoy tenemos? Yo creo que sí, porque él nos animó a ampliar las becas de doctorandos e investigadores O sea de gente joven, que es lo que más necesitábamos en ese momento Y por otro lado, lanzó también el programa PUNA Proyectos de investigación de la Universidad de Navarra Que sigue vigente todavía, pero que en su momento tuvo muchísima repercusión Y luego, a más largo plazo, el ICS también O sea que realmente la investigación en la universidad ha dado un gran salto Y creo que eso se lo debemos en gran medida a don Álvaro del Portillo Que era una persona de las dos culturas Porque era ingeniero Y historiador, o sea era humanista y técnico Y eso yo creo que se le veía a las dos Aunque el nombramiento que tiene como profesor de la Universidad de Navarra es en Derecho Canónico Curiosamente, por lo que he visto en el archivo Sí, 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 bueno, porque tenía cuatro doctorados Entonces podía elegir por donde quisieras Y claro, aquí siempre hay ese tipo de cosas En Roma tienen más acogida Sí, es doctor en Teología, doctor en Derecho Canónico Doctor en Ingeniería Industrial Y el último, pero no el menor, doctor en Historia Sí señor, bueno, fue el primero cronológicamente Vamos a defender a la historia En filosofía en concreto Una vez me dijo Estábamos hablando de filosofía en letras Y dijo, bueno, la filosofía es muy importante Y aunque como nadie me lo había dicho antes Pues pensé, hombre, este señor no se entiende Bueno, este señor Este es sacerdote Santo Como sabemos ahora y sabíamos ya entonces O sea que irás a Madrid Sí, yo desde luego voy a Madrid Por muchos motivos Porque es un santo Es un santo rápido Lo cual es muy bueno No es a personas que al cabo de 200 años le beatifican No, él ha sido realmente Yo de repente me he quedado Pero bueno, si ya es Solo 20 años Solo 20 años Eso para la iglesia romana es rapidísimo Y entonces yo creo que los alumnos de la universidad Y muy especialmente los alumnos de filosofía y letras Y los profesores Estamos muy agradecidos Y desde luego yo espero allí Ver, no voy a pasar lista Pero espero ver caras conocidas Para que se manifieste así nuestra Nuestra grandeza de espíritu Y nuestra gratitud Me parece que es lo menos que podemos hacer Si alguno se lo pierde Peor para él Lo lamentará Pero si va Se lo pasará muy bien Y asistirá a algo histórico Pues yo allí estaré si puedo Que espero poder Si que porras Si No, no sé No, no sé ¿Qué pasa si lo has visto? No, no sé No, no sé